... Muchos fueron los eventos deportivos de relevancia que se registraron durante el fin de semana en la región. Entre ellos, el turismo de carretera y el moto-encuentro que se desarrollaron en Rafaela. Donde miles de personas se reunieron para despuntar el vicio del mundo tuerca. Percatándose de esto, los organizadores del campeonato umbolense de motociclismo decidieron que la tercera fecha se dispute durante la jornada del lunes, aprovechando el feriado nacional. Y los números reflejan el continuo crecimiento de esta categoría de las dos ruedas. 85 máquinas intervinieron en las seis divisiones y cada una de las pruebas fueron seguidas atentamente por un millar de espectadores que arriban desde diferentes puntos de la provincia de Santa Fe y de Córdoba. Desde las primeras horas de la tarde dominical fueron varios los equipos de competición que se instalaron dentro del predio comunal, que como es costumbre, se presentó en inmejorables condiciones para brindarles los mejores servicios a sus visitantes. En lo estrictamente deportivo, seis niños participaron en la clase 50 menores. Por tercera vez consecutiva, la victoria recayó en Franco Beatini. El santafesino no tuvo una buena largada y fue sobrepasado por su coterráneo, Benjamín Molina. Pero luego de la primera curva, el campeón recobró el lugar de vanguardia y no lo abandonó hasta el final. El podio lo completó el esperanzino Franco Farioli, quien tuvo un duelo aparte con el feliciano Damián Boidy, logrando pasarlo a dos vueltas para el cierre de la carrera. Quinto concluyó Matías Farioli. Y sexto, el rafaelino, Jonathan Guione. Otra victoria aquí en un gol. Sí, la verdad que una victoria que fue muy peleada con Benjamín Molina y la verdad que fue una pelea muy linda y una carrera muy difícil. Largó adelante en los primeros metros, pero luego te pudiste recuperar. Sí, largó adelante, tenía una buena moto en la salida y la verdad que pude superarlo en la recta y por suerte pude ganar. Pasan las carreras y seguís ratificando tu buen momento. Sí, la verdad que sí y la verdad que cada vez vamos esforzando cada vez más y metiendo cada granito cada vez para avanzar más. Esto se debe al trabajo que se realiza en los días de semana con todo el equipo de preparación. Sí, la verdad que esta carrera no iba a venir, pero justo vinimos porque mi papá, bueno, ya como siempre él me apoya y siempre me apoya y la verdad que siempre está ahí para que yo pueda venir a correr. No me quiero mandar de olvidar un saludo a mi mamá que está mal que no me pueda ver, a mis padres que me apoyaron en este buen momento y a todos los que me apoyaron para venir hoy, a Ciclonandia que también me ayuda a los respuestos y todo. Soy Benjamín Molina de Villa California. Bueno, ¿cómo te fue en esta tercera fecha en Humboldt? Para mí bien, no sé, para el público. Un segundo puesto tuviste, ¿eh? Picaste en punta pero luego te superó quien fue finalmente ganador. ¿Cómo fue la carrera? Sí, para mí fácil, no. Tan difícil no fue. ¿No es complicado manejar aquí en el circuito? Para mí no, pero para los principiantes sí, capaz que sí. ¿Cuánto hace que estás corriendo en moto? Empecé a los 6 años. ¿Y hoy tenés? 10 años. Hace 4 años, ¿eh? Una experiencia importante. Sí. Bueno, muchas gracias por esta nota. Gracias a vos. Bien. ¿Cómo terminaste? Tercero. Un podio, me imagino la alegría, teniendo en cuenta que hace muy poco que estás corriendo aquí en este campeonato. Sí, porque vamos a practicar a San Justo. Bueno, ¿cómo fue esta prueba final? Bien. Ibas cuarto en carrera pero prácticamente sobre el final lograste sobrepasar a quien iba delante tuyo. Sí. Bueno, ¿para quién va este podio? Para mi papá, para mi mamá, para mi tío, para mi tía y para Pelusa, el Cucu y el tío Pichu. Bueno, ¿cómo es correr en la misma carrera que tu hermano? No sé, difícil. ¿Es complicado? Sí. Bueno, gracias. De nada, chau. Luego fue el turno de las 50 mayores semi-preparados. El golpe de escena se vivió en la serie, donde los esperanzinos Aset Ripepe y Ezequiel Lauxman fueron recargados por un encontronazo entre ambos. Pese a esto, ambos demostraron la calidad de manejo y fueron los principales protagonistas de la final. Durante las primeras cinco vueltas, Noelia Bar encabezó la fila india, pero con el correr de los giros, Lauxman ratificó su actualidad y se quedó con un nuevo triunfo en la categoría. El tercer lugar del podio fue para Ripepe, cuarto Claudio Medici, quinto Juan Vallejos. Sí, la verdad que sí, muy contento. Se largó el último puesto, se remontó mucho y pudimos llegar en el primer puesto. ¿Y qué fue lo que pasó en la serie con el otro esperanzino Axel Ripepe? Bueno, sí, tuvimos una serie de toques y nos penalizaron con la pena de ir a alargar la última posibilidad, la última puesta. Y nadie quiere perder nada, por lo que se ve. No, la verdad que Axel muy bueno y le estamos haciendo carrera, no sé cómo se puede decir, pero se está yendo muy bien. Bueno, en lo personal me imagino que por demás que contento, ¿te esperabas estos dos triunfos consecutivos? La verdad que no, uno no se espera nada sabiendo que hay buenos corredores, pero bueno, la verdad que estamos muy bien, el motor anda muy bien, se trabajó mucho para llegar hasta acá y aquí estamos en el primer puesto, muy contento y muy satisfecho. Sí, sí, ahora salí segunda, pero bueno, vamos a ver si trabajamos un poquito más porque el primero nos sacó un buen pedacito. Igualmente fuiste liderando la competencia durante gran parte, ¿qué fue lo que pasó después? No, nada, le pasa que dobla fuerte, él dobla fuerte y yo no, yo la verdad que me falta bastante y él es muy buen piloto, así que, así que bueno, vamos a ver si mejoramos la moto y mejoro yo un poquito. Lo importante es que seguís sumando podios en este año. Sí, gracias a Dios. Tráeme el pie. Bueno, una final bastante interesante, nuevamente largando atrás por un error conductivo que tuvimos, nos molestamos en plena serie, ¿no es cierto? Y bueno, nos excluyeron de la serie con Ezequiel Lausman, así que bueno, tuvimos que largar los dos de atrás. Igualmente una remontada muy importante para llegar al tercer lugar. Sí, yo creo que, sí, la remontada fue buena, tal vez faltó un poquito más, un poquito más de velocidad, pero bueno, está bien, o sea, fue bueno igual. Y siempre luchando con Noelia Bar, la Santa Fecina. Sí, la verdad que tiene un misil en la recta, va muy bien y bueno, y nosotros estamos tal vez un poquito complicados, pero, por problemas de la moto, pero bueno, dentro de todo bien, o sea, se los pudo correr, pero bueno, por errores míos tal vez no pude redondear. Para cerrar con la participación de la cilindrada menor, en la divisional libre fueron 14 los pilotos que corrieron. En esta ocasión, la victoria se la llevó el joven de San Francisco, Luciano Ribodino, quien pese a su corta edad, tiene una amplia experiencia dentro del mundo de las dos ruedas. Después, detrás del cordobés, arribó Ezequiel de Marco, de Rafaela. Tercero, el representante de Esperanza, Joel González, y cuarto, Juan Rajet. Bueno, gracias, la verdad que fue una carrera linda, un poco difícil, la verdad que se nos complicó a todos por el accidente del chico este, que bueno, que de alguna manera u otra nos perjudicó a todos, así que tuvimos que largar, como habíamos terminado esa vuelta, la vuelta que se cayó el chico, así que tuve que largar cuarto y bueno, pude remontar hasta terminar el segundo. ¿Te hizo imposible alcanzar al líder? La verdad que sí, la verdad que tiene una moto que va muy fuerte, la verdad que la sabe llevar también. Yo creo que, bueno, cabe destacar que le ayuda también el peso, porque es un chico de cuerpo chico, ¿no? Y bueno, pero no, la verdad que me sirve de experiencia, estoy muy contento por conseguir el segundo puesto, que me parece que no es poco, porque él viene a correr del campeonato argentino de motos, ¿no? Y la verdad que no es para menospreciar el segundo, la verdad que me siento muy contento por eso.